Lo que yo te digo, estrategas, estrategas, m*****s estrategas. Si hicimos la c*****, por ejemplo, como ustedes, que dijeron, se quedaron callados, tranquilos, bro, y eso ya fue, o sea, nadie sabe. Y yo te digo, o sea, honestamente, yo no escribí nunca nada, honestamente. Yo nunca escribí, nunca lo escribí, ¿me entiendes? Claro que no se te va a suscribir, en ese sentido. Nosotros hicimos los códigos. Entonces, en un momento dijimos corazón. ¿Sí me entiendes? Corazón, ese fue el código. Sí, así fue lo que hicimos nuestra de esa vuelta. Decíamos que vamos por la parte dulce, o por la parte de otro lugar. De otro lugar, exacto. Ajá, que eran como códigos. Por eso fue que dijeron ellas, y las presentadoras dijeron, cobra, el código fue eso, sinceramente. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso fue. Pero les pasó lo mismo que a nosotros. Claro, m*****s, pero nunca dijimos su nombre. Sí, lo de la escritura, lo de la escritura ha sido obvio. Pero la escritura, no sé si fue lo que me salió todo. Claro, m*****s, pero normal, bro. Mira como todo el mundo va a dar un día de risa. Pero es como que ahora ya fue, ya. Obviamente, obviamente. Claro, m*****s. Claro, pero obviamente, sí fue como un c*****. ¡Obvio! Porque uno queda con los balbelones abajo como que, ¡Ay, c*****, me pillaron! Pero, claro, pero estaban diciendo, estaban diciendo como de que, que Marta, claro de que Marta se hubiera puesto a hablar. Ajá, lo que estaban diciendo era que, si ella después hubiera salado. Que se hubiera lavado las manos como diciendo, m*****, yo no pertenezco a esto, o sea. Y es como que, bro, como lo que estaban diciendo es como que, lo mejor que pasa es que, bro, uno como grupo, la mejor fidelidad que tú le puedes mostrar a tus amigos es que, así sea que tú no tienes nada que ver. Porque, si a ti te están metiendo en la vuelta con tu amigo, tú frenteas con tu amigo apoyándolo. Claro. No diciendo como que, yo no tuve una c*****, si él lo hizo, eso es su problema. Es como que, bro, como, yo diría, ¿cómo tú me vas a abandonar a mí en la vuelta? Yo no opino de eso porque realmente no es problema mío, si es cosa de ustedes. Claro. Pero sí lo que quieren decir es eso, como que, ustedes se pararon firme, todos calladitos, como que, bueno, nos castigaron. Y dirían como que, no, yo no escribí, yo no escribí. Pero fue lo que yo le dije. ¿Cuándo ya empezó a llorar? Ella por el llorar, pues yo le dije, Marta, pero es que nadie dice que tú escribiste. Lo que pasa es que formaste parte, tú estabas ahí, tú viste, tú escuchaste, tú leíste. O sea, eso ya te hace parte, no el hecho de que tú hayas escrito, el hecho de estar ahí. Como cuando yo si hubiese hecho una estrategia con ellos, fue que Diana hubiese estado ahí, pero sentada escuchando. Y todos hablaron, y Diana nomás así, y no dijo nada, pero estuvo ahí. Ella sabía lo que estaba pasando en ese momento, y en lugar de levantarse e irse para no ser parte, se quedó. Eres parte. O sea, ahí voy. Si ya fuiste parte, y tú sabes que sí lo hicieron, y tú sabes que sí se habló, que sí alguien escribió, y tú seguiste ahí sentada. Claro. ¿Cómo vas a ser? No, 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 no. Lo que me pasó a mí, yo fui testigo al momento cuando me hice escribir. Pero tú le dijiste bien, y yo le dije no, y ella lo borró. Pero ya, era tarde. Por eso yo dije, Cristiano va a decir que fue Isabel. Además, no importa si escribió, no, es que el rollo era el equipo haciendo el complot. ¿Qué tenía que...? Claro, ya, pero ¿qué necesidad? Entendieron el código, claro. Ya, cayeron. Es que le falta más... Claro, claro. ¿Qué tal todo es? Se nos cayó la vuelta. Se ha caído la vuelta. No solo se cayó la vuelta. Se cayó, no solo la vuelta. No solo la vuelta. Uy, Dios mío, ya. Ahí se están cayendo. Mi ingenuidad. Ahí toca replantear. Otra vez vuelvo y digo, Dios mío, ¿por qué? Toca replantear, ¿cómo me puedo jugar? Sí. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Gracias.